Luego de permanecer 45 días ocupando un predio del hospital conocido como De Los Chorros, hoy fueron desalojadas las 150 familias que vivían en unos terrenos considerados de interés público. Para este procedimiento fue necesaria la intervención de la policía. Dicen estas familias que intentaron buscar un acercamiento con la alcaldía y los dueños del lote, pero no fue posible. Eso está desocupado, nadie lo está usando y la gente que ya viene a ocuparlo no viene a hacer eso, para mí eso es un egoísmo, ahí nadie está utilizando eso. Entonces, ¿por qué tenían que venir a hacer eso? Gente que de verdad necesita, porque hay gente que de verdad necesita, no entiendo por qué tuvieron que haber hecho eso. Dicen que no entienden por qué los desalojaron cuando ellos necesitan un lugar donde vivir. Si llegan hablando, nosotros hablamos, que nos respeten los derechos de nosotros. Nosotros ahí tenemos necesidad, la gente que está ahí, tenemos necesidad de una vivienda. Por su parte, el secretario de Gobierno aseguró que no permitirá más invasiones en Cali. Esta es una muestra clara de que nosotros no podemos permitir la creación de nuevas invasiones en la ciudad y que permanentemente estamos contrarrestando estos intentos de invasiones en la ciudad. La orden de desalojo ya se cumplió y en la zona permanecerá la fuerza pública para evitar más ocupaciones. La orden de desalojo ya se cumplió y en la zona permanecerá la fuerza pública para evitar más ocupaciones. La orden de desalojo ya se cumplió y en la zona permanecerá la fuerza pública para evitar más ocupaciones. La orden de desalojo ya se cumplió y en la zona permanecerá la fuerza pública para evitar más ocupaciones.